qué tal amigos buena feliz qué día estamos ya a veces no sé qué día este martes no vamos a la playa amigos y voy a transmitir los que están suscritos les va a llegar el anuncio en acapulquero así se llama el canal en un ratito voy a transmitir para los que quieren ver la playa en vivo cuídense mucho hasta pronto